¿Quién quiere dedicaros unas palabras a ver, tío, suéltame? Y que vuelve, ¿sabes? Chicos, me voy un ratito, vuelvo ahí en medio horita, así que os espero todo afuera, vamos a hacer una pequeña orcia todos juntos. Eh... Barista con tu buen culito, no te empales conmigo, ¿vale? Eso es. Oye, Piero. Dime. Oye, Piero, una pregunta que te quiero hacer. Dime. ¿A ti qué te parece en la discoteca, ayer? Me encanta, eh, come, me encanta. ¡Qué lindo, muy bien! Di que luego estará otra vez, di que luego volverá otra vez. El imitador, ¿no? Que tenemos el imitador de música y cuando hablas por el micro se...